Hoy el Ministerio Público culminó con la presentación de sus testigos de cargo con la declaración de la psicóloga Yasmín Ríos, quien en sala validó la agresión sexual que alega el perjudicado tras utilizar un informe de donde se desprende que la doctora usó ocho criterios de evaluación más entrevistó al menor en agosto del 2010, así como a la madre del mismo y al ministro de la iglesia a quien el adolescente le confesó por primera vez lo que supuestamente la pareja de su madrina le hacía cuando él iba de visita. Según la doctora, la víctima le relató que a los casi nueve años, Rafael Duató comenzó a tocarle el cuerpo y a obligarlo a realizarle sexo oral y que fue a los 13 que ocurrieron dos eventos por separado de penetración al joven en contra de su voluntad. El psicólogo lo que hace es que valida lo que está diciendo el niño, pero eso no quiere decir que ella está certificando de que eso en efecto ocurrió, como ella muy bien dijo. ¿Según la interpretación? Según las guías de la psicología y todas las pruebas y los métodos que ella utilizó, ella no puede descartar de que este niño, de lo que está alegando, haya ocurrido. En la tarde, el abogado de defensa, Harry Padilla, comenzó su contrainterrogatorio a la psicóloga, dirigido a debilitar la interpretación de la doctora en cuanto a que el menor mostraba indicadores de que emocionalmente algo no andaba bien. En ese sentido, Harry Padilla increpó a la testigo sobre si ella había indagado en el historial familiar, por ejemplo, en que el padre del adolescente había sufrido de alcoholismo, uso de sustancias e intentos de suicidio, a lo que la doctora contestó que no había indagado sobre ese asunto. A preguntas de la defensa, la perito aceptó que tampoco corroboró, más allá de la versión de la madre, que el joven bajó su aprovechamiento académico en el semestre escolar de enero a mayo del 2010. La defensa también preguntó a la psicóloga si sabía qué distancia había entre la habitación en que ocurrieron los hechos y el cuarto donde dormía la madrina del niño en una de las ocasiones y ésta dijo desconocerlo. En esta etapa de juicio, solo queda que se presenten ocho testigos de la defensa, entre esos un maestro y un director retirados, así como un profesional de la conducta que alegadamente refutará la validación de agresión sexual que hizo la psicóloga Ríos. Por lo que queda, por la cantidad de testigos que quedan, que son testigos de defensa, que no hay declaraciones juradas, que deben fluir más rápido el testimonio, entendemos que lo podemos terminar a lo mejor la semana que viene. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.